A decir verdad, en inglés es comúnmente expresado por To tell you the truth, to tell you the truth, literalmente para decirte la verdad. Otra forma puede ser Truth be told, truth be told, literalmente verdad sea dicha. Veamos algunas otras alternativas. Si quieren decir, para hacerte honesto, pueden usar To be honest, to be honest, la H no se pronuncia. O también pueden completar la idea, para ser honesto contigo, To be honest with you, to be honest with you. Estas formas con honest, pueden usarlas también cuando quieren decir, para hacerte sincero. O pueden usar, francamente, frankly, frankly. O si quieren dar más énfasis, pueden añadir, quite, adelante. Quite frankly, quite frankly. Algunos ejemplos. A decir verdad, no soy su fan. En inglés se suele decir, a decir verdad, no soy fan suyo. To tell you the truth, I'm not a fan of his. To tell you the truth, I'm not a fan of his. Con la segunda opción. Truth be told, I'm not a fan of his. Truth be told, I'm not a fan of his. Para hacerte sincero, ella no es muy atractiva. To be honest, she's not that attractive. To be honest, she's not that attractive. To be honest with you, she's not that attractive. To be honest with you, she's not that attractive. Francamente, estoy impresionado. O quedé impresionado. Frankly, I'm impressed. Frankly, I'm impressed. Con más énfasis. Quite frankly, I'm impressed. You're surprised. It's just. It's just. It's just... It's just... There it is. It's just first. heiro análisis. Streep. The ini